¡Wow! Amiguitos, ¡hola! ¿Pensaron que la caja se movía a su lado? Pues no, era yo que la movía a la derecha y a la izquierda. Espero que todos se encuentren súper, súper bien. Me encanta saludarlos y hacerlo reír a ustedes. En esta semana conoceremos una nueva frase en inglés. Recuerda repasarla y repetirla todos los días para aprenderla. Micrófono, micrófono. ¿Qué significa micrófono encendido? ¿Tú conoces una planta alimenticia y otra medicinal? ¿Cuáles conoces? Las plantas nos brindan a nosotros, los seres humanos, beneficios. Como lo son las plantas alimenticias y las plantas medicinales. Así que quédate muy atento y conoce un poco sobre las plantas alimenticias y medicinales. Las plantas alimenticias son las que utilizamos para nutrirnos y alimentarnos. Como lo son el cereal, el arroz y el trigo. Entre esas plantas alimenticias están las hortalizas y verduras. ¿Cuáles son? La lechuga, el tomate, la zanahoria y también está el brócoli. Y las frutas como piña, banano. Existen muchísimas plantas alimenticias. Esas que te nombré solo son algunas. Las plantas medicinales. Estas plantas nos brindan a nosotros alivio y curan esos dolorcitos que nos dan. Algunas de esas plantas medicinales son eucalipto, toronjil, manzanilla y sábila. Son muchísimos los beneficios que nosotros tenemos de las plantas. Por eso debemos cuidarlas. Ahora te quiero hablar de una planta medicinal muy importante que es la manzanilla. La manzanilla es un té que se toma como aromática para calmar dolores y aliviarlos un poquito. Existen plantas medicinales adecuadas y otras que es mejor no usarlas porque deben ser vigiladas por los dodoles. Entonces, ¿tú sabías que algunas de esas plantas alimenticias y medicinales no crecen en todos los suelos? No, 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 no. Ellos necesitan de un suelo muy especial para poder crecer. Te reto a que me cuentes cuál es tu planta alimenticia favorita y qué planta medicinal has usado tú. ¡Y tres! ¡Hola, hola, amiguitos lindos! Les envío un fuerte abrazo. Bendiciones para ustedes y toda su familia. Reposemos la frase en inglés, microphone, que significa micrófono encendido. Recuerda repetirla todos los días para aprenderla. Cuando tú te ejercitas, tu cuerpo se pone fuerte y se mantiene saludable. Así que ve por tu pinta deportiva. Ahora, ¿qué juegos haces en casa con tus papitos? ¿Cuál es ese juego preferido que te gusta jugar con ellos? Iniciamos con el calentamiento. Vamos a hacerlo con los brazos. El calentamiento es muy importante para ir preparando el cuerpo. Empezamos. Brazos así. Uno. Solo vamos a mover la mano, no todo el brazo. ¿Listo? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. ¡Yupi! Jugaremos un juego tradicional. Vas a invitar a alguien en casa que va a ser tu guiador. Esa persona es la que te va a ir indicando por dónde debes caminar. Porque tú vas a tener una venda en los ojos. Y si esa persona te dice, vas a caminar derechito, derechito. Tú vas derechito. Doblas a la derecha. Tú doblas a la derecha. Y te devuelves nuevamente. Recuerda. Vas a escuchar la voz de esa persona para que no te tropieces, para que no te caigas. ¡Listo! Es hora de vendarnos los ojos. Yo con esto no veo nada. Absolutamente nada. Es un antifaz para dormir. Pero si tú no tienes uno, te puedes poner un pañuelo. Vamos caminando derechito. Mire, no estoy viendo nada. Derechito. Puedo estirar mis brazos. Eso mismo lo vas a hacer tú para ir tocando. Derechito. Ahora giro. A mi izquierda. Y a la derecha. Derecho, 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 derecho. Atrás, 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 atrás. Para finalizar, te reto a saltar la cuerda. Si no tienes un velillo en casa, tranquilo. No te preocupes. Puedes buscar una cuerda así como esta. Esta la encontré yo. O puedes hacerlo con tiras largas, como una tela, lo puedes hacer. O una saba. Y vas a invitar también a alguien. Si no tienes a nadie en casa, puedes saltar tú solito. Y empezamos a saltar. Si tienes a dos personas, también las puedes invitar. Una te sostiene de este lado la cuerda y la otra de este lado. Solo que la cuerda debe ser un poco más larga. Para que tú saltes en el medio. Y vamos a hacerlo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez.